Mi vida sin tu amor Será como un camino que no sabe a dónde va Sobre un recuerdo del pasado Una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor Será de un amante con un roto corazón Mi vida sin tu amor Es barco en alta mar Sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor No es más Que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de la intensidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor No es más Que un tibio abrazo que no volverá Será la soledad estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor Mi vida sin tu amor Será la soledad estar sin ti Mi vida sin tu amor Un enigma que no tiene solución Mi vida sin tu amor Es nube que se va Que el crudo invierno de mi soledad Mi vida sin tu amor No es más No es más Que el tibio abrazo que no volverá Será la soledad estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor Yo sin tu amor No sé vivir No sé vivir Si pudiera bajar de una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero a mí Y hasta lo enteré Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por tanto entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro a veces desespero Cuando me enamoro cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamas En tus sueños no sigas dormir Que es verdadero No es un sueño No No me alegro Que a veces el final no encuentre su momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Cuando me viene el alma al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro Sonrío 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 Gracias.